Música Primera esta pachatera, de ti vamos a bailar Este ritmo con mi ambero, que la vamos a gozar Minerita pachatera, de ti vamos a bailar Este ritmo con mi ambero, que la vamos a gozar Que sabrosa mi nerita, cuando ella se pone a bailar Le agarro la cinturita, y la empiezo a acariciar Que sabrosa mi nerita, cuando ella se pone a bailar Le agarro la cinturita, y la empiezo a acariciar Vete, vete mi negrita, vete vamos a bailar, este ritmo cuñambera que la vamos a gozar. Vete, vete mi negrita, vete vamos a bailar, este ritmo cuñambera que la vamos a gozar. Vete, vete mi negrita, vete vamos a bailar, este ritmo cuñambera que la vamos a gozar. Este ritmo cuñambera que la vamos a gozar, vete mi negrita, vete vamos a bailar, este ritmo cuñambera que la vamos a gozar.